... ...y primera victoria del Sporting Villanueva 1-2 ...con el primer tanto de Belforting ...y el 24 jugada de Sergio Albiol ...primo del Internacional de la Selección Española ...y marca David Pino ...curiosamente ambos jugadores ...estuvieron en su día en el Poli B ...esta gran jugada de Albiol ...se convierte en un disparo de Zapata al palo ...y el 24 jugada de Albiol ...y el 24 jugada de Albiol ...que viene hasta pasar Diego Asandri ...con la jugada ...Diego Asandri se mete en el área ...juega atrás para Zúñiga ...Zúñiga ...tira al centro ...punto de penalti ...despeja la defensa ...Albiol ...la toca otra vez ...Albiol ...este hombre no se cansa ...tiene pilas alcalinas ...otra vez Albiol ...con fuerza, con potencia ...al equipo de Pedro Álvarez ...vaya en la segunda parte ...que nos espera de sufrimiento ...y esperemos que al final de alegría ...si difícil era vencer ...con el pato a cero ...ahora con el cero ...uno puede marcar el verde ...el recto ...el silbato y a Lidlán ...y aparte que lleva ya ...se ha vuelto hace 4 años ...con la que le dio ...Dotra del Mar ...muy increíble ...es un ámbito ...estante ...bueno ...de pitar cosas ...estatísimas ...descontan 18 minutos ...bueno ...la verdad que parece ...que es un poco más en el lado ...que nos sienten los bailados ...no es cuando llegamos hasta aquí ...porque no habrá que ver ...contra ...y es que fue a presionar ...la caída ahora ...de una hora de frente ...no ha sido muy ...lapestable que digamos ...que bien ahora se ha revuelto ahí ...sergio Albiol ...la verdad ...los pájaros que también nos visitan esta mañana ...la quiere llevarselle ...sergio Albiol ...Lorento Zúñiga ...parece que el Vélez vuelve a ...Argüello ...David Pino ...abriendo a la derecha ...que bien ...sergio Albiol ...vamos a ver ...le dobla por la derecha ...sergio Albiol ...Zúñiga ...sergio Albole ...se mete en el área ...sergio Albiol ...el centro perfecto ...buena ... ...la bolsa ...parece que el Vélez ...parece que el Vélez ...el Vélez estará vivo y coleando ...Albiol ...de los mejores ...del partido ...la banda derecha del Vélez ...sino da lo más peligroso en la tarde ...Albiol ...Zúñiga ...que bien ha visto el desmarque ...de ruptura ...de Albiol ...yóctor ...una vez más ...empezado a su propia área ...Zúñiga ...hace la pared con Albiol ...Albiol ...Apino va a dar al extremo derecho ...ahora es el que tiene que tirar el centro ...gana el línea de fotos ...saca el corte ...el Vélez ...el Vélez ...seis y medio ...malo que dañala ...el mínimo tres minutos ...que buen recorte de Albiol ...totable partido el suyo ...otra vez la jugada para Zúñiga ...han repitido hasta la exactidad ...durante todo el partido ...se le da la media vuelta ...ahí rodeado ...de indios por todos lados ...probo de balón de Galvez ...de este partido perdón ...albiol se acaba de marchar ...go pasa ahí ...no ...el centro de Canceladivitoria ...va a ser la jugada del partido ...que no se haya constituido en gol ...el balón ha pegado en el ladrero ...de manera espectacular ...el técnico de Loja ...ahora lo preguntaremos ...no creo que usted está llevando ...una buena imagen del Vélez ...porque no está haciendo ...la desocupación del partido ...rescarga la victoria ...bueno esto es un mano a mano ...bana el portero ...rescarga fuera ...lo que hace ahí ...ya era ahí una pista buena ...ahí va a seguir ...ojo Vélez ...que puede matar el partido ...tres para tres ...el rescaje ...y no lo recoge nadie ...porque en dos tiempos ...ha parado el cáncer Vélez ...bueno pues ...algo ...no es el juego ...el momento de bajo ...susto a la voz de equipo ...más importante ...que era José Rodelmo ...el volví con ese disparo ...ojo Vélez Lo que haga falta aquí, si no lo picha el señor Carlos, no lo picha. Que pena porque ha liquidado muy bien el partido, ha pintado ya dentro del área. Es un jugador que está dotado de una gran calidad técnica, lo hemos ponido siempre de jugador pegado a la banda, y aunque realmente tiene esa calidad, sinceramente le pongo bien en el otro día. Pero digo de gol, porque Coquinto va a llegar, va a rematar. Saca Albiol, Diego Santri, Albiol, tira al centro con bien izquierda. Intentaba el remate en plancha, Adrián Romero no llegó. Otra de rebote a jugador Jorge Manrique, que es el excelente juguista, el caos que hemos visto en estos minutos. Y mejor que no lo veamos, que buena jugada el Vélez, que buena jugada Albiol. Depende solo a Diffino. Pues yo, fíjese, creo que era mejor que hubiera dejado seguir la jugada a Albiol, que llevaba. Albiol muchos años no es tan difícil. Siguriano. El caos a Diffino. Reino. El caos a Diffino. Albiol, vamos a ver. El caos a Diffino. Albiol, vamos a ver. Albiol, Púñiga, que bien, Púñiga, buen pase, ahí la fue que el ruido. No podía creer lo que estaba bien. Ahora no podía por la línea el portafogo del Vélez, Albiol. La remota número 3 frente al Atlético Maladeño, y mi terna 6. Lo comprobaríamos con 2, y a 1 hasta con 1. Albiol, Pino, Púñiga, me dobla Albiol, por el centro de Madriga Xandri, Albiol, Pino, Púñiga. Y Púñiga la mano, es un tipo tan experimentado, y además que son reyes de mano a mano, especialmente Púñiga. Albiol, Albiol, se va a parecón Púñiga, ahí puede ver la música del dedo. Albiol, Gómez. Albiol, que bien, Púñiga, buen paseo. Albiol, que bien, Púñiga, buen pa'l, Master Albuy, que bien, Pinyida. Albiol, que bien, Gómez. Albiol David Pino marcadísimo ¿Saben el peligro que tiene? Remarga Pega la pelota En Cristóbal El jugador que tiene tiene amarilla Y haciendo Albiol De espalda La portería remató David Pino El jugador que tiene